Con Jamil, doblándome un weed, en la puerta del Long Rock Hoy salgo y me divierto, como el viejo asceta que bajó de la montaña Pongo el rumbo a la ciudad para empeñar el alma Cada vez que vuelvo al pueblo lo encuentro más pequeño Fumándome un leño, enrollando gancha Torreos de básquet en la cancha, camisetas de Michael Me calzo la Nike, prendo un magfly A lomos de un caballo, a los Sleepy Hallows Que veas amanecer mañana, no es cuestión del sol de Apolo Es fácil esquilar ovejas, pero dime, ¿alguna vez viste? Esquilar o un lobo, soy sal para la tierra Pidiendo paz y dando guerra Conseguirás que vuelvan aquella voce a mi cabeza Tu grupo es publicidad engañosa Es publicidad engañosa Las aceras están full bitches Me la diste con queso, Lumi Paso de tu fuck pussy Yo no soy de esos que van oliendo tu big ass Si calientas la verga y la dejas a medias Es de ser zorra, por ti perdí la cabeza Fue mejor que perder la cartera Con base no se juega, ¿te enteras? De Mitch Nadie, a lo mejor de otro que no haya pisado la calle Aquí tienes que cuidar esos pequeños detalles Crecimos entre litros, tirados en el parque Fumando mota y cortando el paqui Los kinkis de antes llevaban bombers Paredes martis, aluminio tranquis Ahora los que consumen van de armani ¿Quién no quería tener un Yasuni? Y billetes como Tony ¿Quién no quería un kilo pa' invitar a esos homies? ¿Cuántas veces vi llorar a mami? Siempre metido en líos FUG POLICE